Yo soy el que quería, porque no es moneda El día de la vida y de mi vida que fue, que no es nada mi vida Yo soy el que es mi amor, yo soy el que es mi amor Conmigo Con tres kilómetros de camino para la disco Porque eres títulos, no cuantas tardes Tú tienes que ser y eso Busca conmigo, pero te da como tu repito Dime qué va a pasar, dime qué va a quedar Yo soy el que es mi querer para que ahora me he olvidar Sé cantver con tu manera, que no es nada mi nada No potential, no palpaba, amen Para vuestra ¿Qué va aouchedttas? ¡Fib FT! Ag messenger de la vida, ¡in Lexio Moon! rr Loень a suerte Yo soy el que es mi amor, yo soy el que es mi amor Vale y yo soy el que es mi amor setla in tu vida Ahora digo el ritmo para uno, no sé cuál es el título que hacemos solo, ¿qué dice así?